Cuidado que no te me vayas a caer ahi atras ah Con movimiento Fuerte ese primero Bueno La monte rojo también se ve en el golpe De vez Vaya a volar Bueno ¿Cuánto en el tema? No dije nada ¿Me vas a dar un giro ¡Vamos! 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 ¿Se puede mojar? ¡Se puede mojar! ¡Sí! No hay problema ¡No hay problema! dale yo con la cabeza si 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 ¡Gracias! ¡Ya voy! ¡Ya suéltela! ¡Epa! ¡Gracias!